El locutor comercial de diversos avisos de radio y televisión Muy buenas tardes señor locutor, ¿cómo le va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andan ahí? Todo muy bien, Leandro Rami los saluda y Florencia Escofano aquí a mi lado ¿Qué haces Leandro? ¿Cómo andas Florencia? ¿Todo bien? Todo bárbaro, Héctor Rossi, muchísimas gracias por esta comunicación Gracias a ustedes Che, por primero acordarse en esta semana Que es la semana donde festejamos todos el Día del Locutor, ¿no? Que me tengan en cuenta, para mí ya es una buena noticia, les agradezco de verdad No, muchísimas gracias a vos, un gran referente de la locución Esto para comenzar, ¿cómo fueron tus inicios en esta maravillosa profesión? Bueno, che, primero quiero contarles que mientras hablo con ustedes estoy manejando Igual no tengo el teléfono en la mano, estoy con el mano muy bien No, no, les aviso por las dudas que me escuchen gritar o alguna bocina o algo de fondo Es porque estoy manejando Está bien Los inicios profesionalmente, en el año 2001, mientras estaba estudiando en el ICER En segundo año, empecé a trabajar en Radio Mitre En un programa que se llamaba El Show de Boca Ahí fue el primer trabajo, digamos, profesional Pero los inicios en la locución, de manera no profesional Desde siempre, la verdad es que no tengo un momento que pueda definirle Siempre me gustó y en el colegio secundario fue donde pude quizá empezar a hacerlo En una radio de barrio, en una radio de la parroquia, ¿no? Claro ¿Y cómo fue que decidiste ser locutor? ¿Qué te motivó? A ver, siempre hice lo mismo en la escuela, con mi grupo de amigos Siempre fui el que hablaba, el que hacía reír, el que llamaba un poco la atención Al principio dudaba si quería ser actor o qué otra cosa, ¿no? Después con la edad, cuando ya estaba en el secundario, me di cuenta que era el tema de la voz Lo que me gustaba era comunicar, imitar, hacer personajes, todo Pero quizá sin poner la cara, ¿no? La impunidad de estar en off o de ser una voz Y ahí es donde me di cuenta, bueno, quiero ser locutor No entré al toque al ICER, ¿no? Digamos, di tres veces el examen, las dos primeras lo di mal La tercera fue la vencida y ahí entré, ¿no? Pero bueno, la vocación era tan fuerte que nada me hizo dar marcha atrás Claro, claro, sí, lo contamos antes cuando vimos tu apertura Antes que nada, gran experto por la apertura que nos grabaste Muchísimas gracias por la buena onda, la verdad, espectacular Escuchar a Ricardo Posati con esa voz y el texto que vos grabaste, impresionante No, impresionante, ser locutor Lo escribí hace un par de años y la verdad es que, bueno, la voz es la de Ricardo Posati Pero ese texto me trajo un montón de satisfacciones Ustedes saben que, por ejemplo, en Venezuela, en México, en Estados Unidos, en radios latinas Me han hecho llegar el saludo y que pasaron el texto Porque les gustó mucho y, bueno, se sintieron identificados Qué bueno Vector, ¿cómo fue tu primer trabajo en América Televisión? El primer trabajo en América fue en el 2003 En el programa de Georgina Barbarosa Donde fue un programa que duró un año Y hacía yo la voz en off de un juez Como era un programa de juegos Y mi trabajo era ser, digamos, el que le decía a los participantes Ganaron mil puntos, ganaron dos mil puntos Era eso nada más Y ese fue el primer trabajo en América Después renunció Orellano a Intrusos Y gracias a Dios, bueno, me dieron la posibilidad de hacerlo yo, ¿no? Pero, bueno, el primer trabajo en América fue el de Georgina Claro, ¿y cómo es trabajar en Intrusos? Un programa tan importante del espectáculo Yo qué sé, para mí es espectacular Para mí no es un trabajo, siempre digo lo mismo Yo la paso bien, yo me divierto Juego La verdad es que no No es un trabajo Esa es la realidad Es una diversión Pero bueno, esta es la vocación también, ¿no? Y desde el lado profesional Es espectacular Porque imagínense ustedes que muchos locutores Quizá de muchos años, de mucha trayectoria A ellos les encantaría estar en ese lugar Porque la gente te reconoce Siempre agradeciéndole a la producción y a Rial Que gentilmente dieron la posibilidad Que yo además de los chivos Pueda meter bocadillos, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, contanos cómo es trabajar con Jorge Rial Es lo mejor, Rial es muy generoso Es un tipo que la tiene re clara Que sabe lo que quiere Que permite a todos que se luzcan Y bueno, conmigo pegó buena onda desde el vamos La verdad que yo ya lo miro Y sé para qué lado va a ir Y trato de empezar a tirarle cosas Como para que nos divirtamos, ¿no? Claro Y Héctor, ¿te relacionás con los famosos que van a Intrusos? ¿Cómo? ¿Te relacionás con los famosos? ¿Hablás con ellos o no? Ah, sí, obvio Los que son educados saludan a todos Los otros no, pero Hay de todo Hay de todo, hay de todo Pero en general son todos buena onda Y además me ven a mí Que estoy ahí en el piso Y todos tiran buena onda La verdad es que Ninguno se ofendió ni nada raro Claro Esto sabemos que te dedicas mucho al doblaje ¿Cuál es el personaje que más te gusta ser? Mirá, puntualmente el que más hago Me gusta todo lo que hago No te puedo decir uno me gusta Pero yo qué sé Pipo Chipolati en un momento Y yo hice la locución de Brahma, la cerveza Y era imitándolo a Pipo Chipolati Cuando decía ¡Es buena onda! ¡Es A-E-A-P-P! ¡Claro que sí! Era el remate con la voz de Pipo Del comercial de Brahma Me gustó Y después Homero Homero Simpson La voz de Humberto Vélez La imitación que yo hago Para los comerciales de Fox También me gusta Es algo que disfruto mucho Que lo hacías desde siempre Y que ahora Que me paguen y me reconozcan por ese laburo También está bueno, ¿no? Homero que habla así Que dice que está en la taberna Tomando cerveza Leandro Florencia ¡Vengan por aquí, babosos! Muy bueno Muy bueno, sí Es difícil sacar un personaje, ¿no? Yo qué sé Es como una gimnasia Cuando uno sabe que puede salir Después lo practicar Y sale, digamos Pero Es algo que no se aprende No es que yo te puedo decir Bueno, para imitar a tal Tenés que hacer esto No, no Tenés que tener oído Y bueno Después algo en la garganta Que te permita Modificar la foniatría, ¿no? Y mucho de actor también En la actuación Tiene mucho que ver en esto Ah, sí Eso está espectacular Porque uno es un personaje, ¿no? Hasta desde la voz Pero vuelvo a decir Que está bueno Estar en off Porque no te ven la cara, ¿no? Claro Eso está bueno Vos sabés que nosotros En nuestra mesa Tenemos alguien Que también hace una gran invitación Y que te quiere saludar A ver Y que le responda Homero Estaría bueno, ¿no? A ver que le responda Homero A ver ¿Qué tenemos en la mesa? Bueno, bueno Ahí está Homero Y yo te ¿Cómo le...? Ah Fernando, querido ¿Cómo está? Así que Homero Homero Ah, para que no entend... No entendió No entendí Para, para Recalculando La pregunta La pregunta ¿Qué pregunta? ¿De vos la Homero? Hola, Fernando Baboso ¿Cómo anda Antonito? ¿Qué me dijo baboso? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Bueno De juicio, ¿eh? Que andan hablando Con el expresidente El presidente Bueno Un saludo Señor Homero Y a toda la gente A todos Los tipos En la marina Que están ahí No sé Un saludo Escucha, escucha Fernando Soy Moog De la taberna Debes una cerveza Taf Que te has tomado En el 2001 Antes de irte En el helicóptero Por favor Ven a pagarlas Y eso Voy a hablar Con mi abogado Oye Chao Que voy Muchas gracias Héctor Un saludo